Hola, si estás viendo este video es porque querés saber cómo son los cursos de capacitarte a través de la plataforma Zoom de cursos en vivo. Recibirás el acceso por mail dentro de las 24 horas hábiles antes de iniciar la primer clase y deberás entrar en el día y horario estipulado por capacitarte. Luego de hacer clic en el link, que podrá ser utilizado solo por un usuario, completás tus datos y se abrirá una pantalla, el aula virtual. Estará la imagen del docente y la presentación. Hay una parte de mí que amerita desarrollar y trabajar en lo que es el liderazgo de equipo. Y ahí vamos a ver temas de cómo generar confianza, temas de relación. Impuestos sobre los ingresos brutos. Tanto desde el celular como en las tablets, el ingreso es de la misma manera. Podrás chatear o no con el profesor y tus compañeros. Prender tu cámara para mostrarte y hablar. Un ejemplo, ¿qué sería? A ver, yo entro, estoy trabajando con vos, ¿no? O dejarla apagada. Así cámara, dice, ah, perfecto. Eric se está excusando y sigue. Y por algún motivo no podés estar online. La clase quedará grabada y podrás verla luego desde cualquier lugar. Te esperamos.